Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S, en esta ocasión estaremos dándole un vistazo a Halo Infinite multijugador, un juego que es totalmente gratis, así que podemos jugar sin necesidad de pagar ninguna suscripción ya sea a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, en caso de que queramos jugar la campaña entonces si requerimos de nuestra suscripción a Game Pass, este título se ejecuta a una resolución de aproximadamente 1080p y 60 FPS para su primer modo, ya que contamos con un segundo modo que iría a 120 FPS, pero sacrificando un poco la calidad visual, así que lo recomendable sería jugarlo a 60 FPS que también se mantiene más estable en cuestión de FPS, en cuanto al peso tenemos un tamaño de 73 GB contando el modo campaña, ya que puede variar un poco teniendo solo el modo multijugador, pero de igual forma es un videojuego medianamente pesado para nuestro almacenamiento, sin más los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego actualmente en Xbox Series S. muévete rápido y reclama esas zonas tres zonas acercándose eso les dolerá mañana equipamiento de poder aproximándose equipamiento de poder disponible 2 de 3 en la bolsa, ¡bien hecho! 2 de 3 en la bolsa, ¡bien hecho! 1 de 3 6 de 3 7 de 4 7 de 5 9 8 8 9 10 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 ¡Suscríbete! 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 El enemigo tiene un rime de resistencia necesaria. Perdimos a un compañero. ¡Ya quiero ver disparos a la cabeza! Perdimos a un compañero Objetos de poder Objetos de poder A la derecha Y boom, ya no está Listo para usar Doble muerte Nos están barriendo Dos de tres zonas Eso es Tres zonas acercándose Tres zonas acercándose Dos zonas acercándose Buena granada, Espartan Muro portátil Objetos de poder En camino Rayos Tienen dos de tres Sonos final acercándose Muro portátil Muro portátil Gracias por ver el video.